Son muchas las actuaciones ahora mismo en marcha en Andalucía, aunque nunca es suficiente y recientemente se han dado pasos muy importantes para mejorar dichas conexiones en la comunidad entre sí y con el resto de España que te cuento en este vídeo. Hace poco hablábamos en otro vídeo del canal del resurgir del proyecto del eje transversal andaluz, una idea que veremos dónde queda pero que ayudaría a mejorar notablemente las conexiones internas de este a oeste de la comunidad andaluza y con los trabajos ahora en marcha de las mejoras de la línea Madrid-Sevilla, que también hemos comentado en un vídeo del canal, o la variante de Loja, o los primeros pasos para conectar Granada, Almería e incluso Murcia y el corredor mediterráneo. Ahora el Parlamento andaluz, de forma mayoritaria, ha aprobado iniciativas para impulsar nuevos tramos en líneas muy importantes. Lo primero ha sido el respaldo de este Parlamento Regional a la conexión ferroviaria Córdoba-Jaén-Granada e integrarla en el corredor mediterráneo, un tramo que sería algo así como un ramal extra del proyecto Ahora en Marcha. Una conexión a día de hoy muy mejorable en muchos aspectos y que ayudaría notablemente a Jaén, pero también a mejorar las conexiones de Granada al tener que evitar un considerable rodeo para viajar a la capital califa o a Madrid. Hablamos de una propuesta del Partido Popular, quien ahora mismo gobierna la comunidad, con mayoría absoluta, a la que se han sumado PSOE y Vox, y con la abstención del resto de grupos parlamentarios. Noticia a la que le ha seguido el Parlamento Europeo, incluyendo esta línea entre Córdoba-Jaén y Granada en la red europea con un horizonte máximo del 2040. Paso crucial para poder llevar a cabo inversiones realmente potentes para sus mejoras y con la idea de que sea apto para pasajeros y también para mercancías. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En Trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si va sobre raíles, está en Trenes.com. El detalle extra que impulsaría aún más esta futura mejora de la línea sería extenderla hasta Motril, una iniciativa que recientemente era respaldada también por Bruselas, especialmente pensada para mercancías, aunque aquí con la idea de que forme parte de la red global, cuyo horizonte máximo es una década posterior, en 2050. Una obra muy demandada en esta zona de la provincia granadina, que de momento tendrá que esperar futuros impulsos, así como el proyecto mucho más caro y complejo y anhelado en esta zona del país de unir Almería y Málaga por esta zona mediante una línea costera. Otro de los proyectos relevantes que se ha pedido incluir en esos planes europeos es la construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad entre Sevilla y Huelva y Faro, ya en Portugal, que podría significar algo así como una extensión del corredor mediterráneo, que ahora conocemos desde Antequera y que ayudaría a acelerar los pasos de una eternizada línea entre Huelva y Sevilla que parecen avanzar, algo que se incluiría en la red básica ampliada transeuropea, cuyo plazo máximo a ejecutar es el 2040, llamando la atención que la construcción del tramo vuelo a faro recorrería un trazado parecido al que existía en su día y que se cerró por falta de atractivo, y ahora es en parte vía verde. La petición de estos proyectos son más que, como decimos al final de nuestros vídeos, el primer paso de caminos muy largos por recorrer, pero que pueden cambiar notablemente el mapa ferroviario de todo el superinsular e impulsar un mayor movimiento de pasajeros más rápido, eficiente y seguro y el de mercancías. Y ahora toca trabajar de forma conjunta entre el gobierno regional y nacional para sus definitivos impulsos y la idea de fijar un calendario realista en las actuaciones, así como tener las suficientes dotaciones presupuestarias anualmente para su progreso y futura ejecución, y que se trabaje coordinadamente para la consecución de los ansiados fondos europeos. La Cámara Regional también ha reclamado incluir en la red básica, es decir, la del horizonte con 2030, el tramo Utrera-Granada-Almería, aunque resaltando que el tramo Utrera-Granada tiene dos zonas muy diferenciadas, una ya hecha o avanzada, entre Antequera-Santa Ana y Granada, y la otra, la occidental, hasta Utrera, ahora vía de ancho ibérico y con mucha incertidumbre por delante, pues aunque en estos momentos se encuentra en fase de renovación y modernización, la idea del eje transversal andaluz parece que prima otro recorrido, desde Marchena y más recto hasta Sevilla, aprovechando un paso y parada en el aeropuerto sevillano, si bien el tramo por Utrera acercaría Cádiz y su bahía al resto de la comunidad andaluza al no tener que pasar obligadamente por Sevilla, por lo que habrá que ver cuál es la decisión que se toma finalmente y qué respaldos logra esta obra en el futuro. Hablamos sin duda de obras que la comunidad andaluza necesita notablemente, algunas como la mejor conexión de Huelva o Jaén, que llevan demasiado tiempo reclamándose, recordándote que tienes un vídeo en el canal hablando de Jaén y muy pronto habrá otro sobre la provincia de Huelva, que ahora mismo tiene varios frentes abiertos, como por ejemplo el mencionado hoy con Faro, la línea de alta velocidad con Sevilla y los pasos adelante que parece ir dando la ruta de La Plata, que de algún modo iniciaría o terminaría su recorrido en la provincia nubense, por lo que a pesar de los retrasos acumulados, el futuro es bastante esperanzador y como digo pronto lo repasaremos en un vídeo, así que atento. Estos proyectos se unen a los ahora en marcha de forma local en diferentes núcleos andaluces, como las ampliaciones del metro de Sevilla, Málaga o Granada, sumando pequeños pasos o el tranvía de Jaén, al que dedicamos un vídeo en el canal hace muy poco, entrando, o eso parece, en su fase final para por fin verles circular con pasajeros tantos años después, aunque también con otros proyectos que o bien van lentos, como el tramo Granada-Almería, o bien no acaban de salir adelante, como la tan reclamada conexión de Fuengirola con Marbella, San Pedro de Alcántara y Estepona, que algunas voces piden impulsar e incluso extender hasta el campo de Gibraltar y Algeciras, proyecto complejo al que por cierto pronto dedicaremos otro vídeo en el canal. Veremos cómo avanzan estas prometedoras iniciativas y a qué velocidad, y ante cualquier novedad, aquí estaremos para contarlas. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.